Esta semana en Ecuador Verifica analizamos que la fecha asignada en la página web del plan de vacunación del Ministerio de Salud de Ecuador no confirma que una persona haya sido inoculada. El Ministerio de Salud indicó que la fecha que se visualiza donde dice primera dosis se refiere a la cita asignada, pero no confirma que haya recibido la dosis. Desde el 5 de junio algunas cuentas en redes sociales comparten una imagen del presidente Guillermo Lazo y una presunta declaración suya donde habría dicho en mi gobierno no habrá ningún correísta debemos limpiar la casa por dentro. La información es falsa ya que el primer mandatario no ha hecho tal declaración. Incluso el 7 de septiembre de 2020 dijo todos son bienvenidos para lograr el cambio. La Secretaría de la Información de la Presidencia de la República confirmó que durante la campaña electoral Lazo no hizo tal declaración. Una publicación de Facebook afirma que Rafael Cuesta fue designado gerente general de TC Televisión por Guillermo Lazo. La afirmación es inexacta ya que Cuesta explicó a Ecuador Verifica que fue designado por una junta de accionistas de TC Televisión. Cuesta fue nombrado para el cargo el 21 de mayo de 2021 antes de la posición de Guillermo Lazo. El 11 de junio de 2021 el presidente de la República, Guillermo Lazo, fue vacunado contra la COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario adjuntó una fotografía en la que se lo puede ver recibiendo la vacuna. En Ecuador Chequea analizamos una cadena de mensajes que circula en redes sociales, que asegura que, por dopaje, le quitan los premios del Giro de Italia a Richard Carapaz. Información es falsa. Finalmente, verificamos que en Chile prohibieron la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para combatir la COVID-19 debido a un caso confirmado de trombosis de un joven de 31 años. Información es cierta. Desde el 21 de junio de 2021, los hombres menores de 45 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca completarán su segunda dosis con la vacuna de Pfizer. Encuentra más detalles en la página de Ecuador Verifica y Ecuador Chequea.